Muy buenos días, en primer lugar, feliz día del periodista. Hoy la conferencia de prensa tiene como motivo también ese agasajo y ese agradecimiento a quienes día a día comunican y quienes llevan la información a cada uno de los hogares del Bolsón y de la provincia. Así que una tarea que hay que reconocer y agradecer en su trabajo diario. Así que muy feliz día en primer lugar y después también adherir a esta adhesión que ha hecho la gobernadora al Plan Argentina Trabaja, que realmente nos va a permitir poder avanzar en proyectos que tienen que ver con la mejora de viviendas, construcción de viviendas. Así que celebrar esta adhesión y felicitar a nuestra gobernadora por haberla realizado. ¿Ya hay obras concretas, proyectos que han presentado? No, porque se está trabajando en los proyectos. Una vez que nos pusimos un poquito al tanto primero del plan que estaba lanzando el Ministerio y después de la adhesión de la provincia empezamos a trabajar en estos planes que va a estar más abocado a lo que es mejora de viviendas y a aquellas viviendas que se puedan hacer en terrenos ya existentes y en manos de vecinos del Bolsón. Porque lo que tiene que ver con nuevos planes de vivienda, el Bolsón tiene una restricción de tierras bastante importante que todos conocemos y que estamos tratando de destrabar aún esta famosa tierra de gendarmería que sería el lugar donde se podría aplazar algún tipo de viviendas o plan de viviendas. Intendente, bueno, ¿cómo Bolsón lamentablemente por estar tan cercano a Bariloche queda incluido en estas restricciones, estas nuevas medidas a nivel nacional? Una locura, realmente una locura. Que nos pongan a la par de Bariloche y después de lo avanzado que no nos permitan seguir avanzando y sin tener circulación viral y nunca habiéndola tenido, es realmente una locura. ¿En ese sentido se pudo comunicar con la gobernadora, con la gente de salud para evitar esto? Estamos a la espera del decreto, que el decreto de la provincia se publique, sé que lo están elaborando, hemos estado obviamente en contacto, pero una vez que el decreto esté confeccionado obviamente vamos a hacer los reclamos y obviamente vamos a pedir que no seamos incluidos en esto que realmente perjudica y mucho a la localidad del Bolsón e injustamente. Intendente, volviendo al plan Argentina Construye, hay uno que es solidario, que se trabaja en municipios y organizaciones sociales. ¿Hay algún acuerdo con las organizaciones sociales locales para presentar proyectos? Estamos en diálogo, obviamente que esto es muy reciente, la adhesión ha sido prácticamente no hace más de 48 o 72 horas y por lo tanto estamos viendo también y en comunicación con organizaciones sociales, pero aún no tenemos nada definido. Intendente, puntualmente el tema de cuarentena que preocupa y tanto, esto al estar incluido desde el decreto de Nación, provincia, ¿puede dictaminar algo diferente teniendo en cuenta que el Bolsón siempre estuvo incluido en las últimas medidas dentro de los 35 municipios con una cuarentena mucho más flexible? Sí, obviamente que puede, por eso estamos a la espera del decreto, como para poder en una base firme poder hacer el reclamo o ver de qué manera se puede evitar esto que nos perjudique. El decreto dice departamento. Dice departamento, sí. Incluye a los... Exacto, incluye a los... ¿De alguna manera los obliga a retroceder alguna fase? No, no vamos a retroceder ninguna fase, pero obviamente que no nos permite seguir avanzando de acuerdo a lo que teníamos proyectado hoy. Hoy había proyectado la apertura de gimnasios con todos los protocolos de seguridad y de salud y no se va a poder avanzar en ese sentido. O al menos vamos a esperar el decreto a ver qué dice. Obviamente que es claro el decreto nacional cuando habla de departamento y el Bolsón está incluido, pero en definitiva también pasa en el departamento con la ciudad de Roca y todas las ciudades que están circundantes dentro del mismo departamento. Intentando entonces también el área comercial como hay gastronómicos, hoteleros, bueno, muchos reclamos que hubieron estas últimas semanas y el tema turismo va a tener que esperar. Va a tener que esperar. También vamos a esperar el decreto, pero va a tener que esperar. O sea, la temporada de invierno, bueno, no se sabía si va a abrir o no, pero corre más peligro. De no abrir. Y sí, hay que analizar y hay que evaluar bien la normativa, pero sí. Vamos a hacer todo lo posible y todo lo que esté a nuestro alcance para que no sea así. Pero bueno, hay que rever toda la situación. Cada decreto presidencial, obviamente que lleva una revisión provincial y una revisión local, pero en estas circunstancias vemos una limitante muy grande al estar dentro del departamento y este nuevo concepto que usa el presidente para dictaminar la normativa. ¿Pobliano, lo tomó por sorpresa esta inclusión del Bolsón al estar dentro del departamento, dentro del decreto nacional? Sí, totalmente, totalmente. Es una realidad muy distinta a la de Bariloche a la del Bolsón. Y que te incluyan dentro de una misma normativa a través de un decreto que creo yo que no ha tenido el análisis y el estudio necesario como para determinar este tipo de casos como el que sucede aquí, realmente nos perjudica y me tomó por sorpresa. Intendente, ¿hay posibilidades o de reforzar los retenes de ingreso a nuestra localidad teniendo en cuenta la situación de la circulación viral en San Carlos de Bariloche para que se hable con la gobernadora? Está el reten norte, está estricto desde hace un tiempo y se va a seguir trabajando en ese sentido. Hacia el lado sur prácticamente no se puede pasar porque es de público conocimiento las diferencias que tenemos en cuanto al permiso de los trabajadores, que no se pueden concretar. En definitiva, Bolsón tiene una seguridad que brindan el acceso norte y el acceso sur para todos los ciudadanos. ¿Va a pedir la competencia de los senadores o diputados nacionales de Río Negro para tratar de cambiar esto? Sí, sin lugar a dudas. ¿La gobernadora puede intermediar al respecto? Sí, totalmente. ¿Se puede apelar, por ejemplo, a una mirada más federal, que es lo que se habla del gobierno nacional, haciendo la diferencia de lo que es el Bolsón con Bariloche, una y la otra, pedir, por ejemplo, fortalecimiento del control de Gendarmería en Villegas? Sí, las dos cosas, sí, totalmente. El fortalecimiento del control en Villegas es fundamental, como también la posibilidad de, a la altura de Shanti, hacer un control policial que se está trabajando. Ya se ha hablado con el Ministro de Seguridad y está la posibilidad de que se lleve el control de ingreso al Bolsón a ese lugar. Todo eso, obviamente, que va a servir y mucho. Y esa mirada más federal y ese conocimiento que le pedimos a nuestros gobernantes sobre la realidad de nuestra zona, obviamente que lo vamos a trabajar a través de nuestros senadores y diputados. Intendente, hablaba de, justamente, el límite sur de nuestra localidad. El día viernes se conoció esta situación de vecinos que vienen reclamando de vía pacífica por vías legales, pero que ya se están cansando de no tener respuesta por parte de Chubut. Bueno, el clima se está tensando, normalmente, al no recibir respuesta. Chubut está tomándole el pelo a la gente de Río Negro, esto lo hemos hablado también con el Ministro. Esto no se puede haber dilatado de esta manera, he hablado todos los días y el Ministro de Gobierno, Buteler, Rodrigo, lo ha hecho también y siempre nos dicen mañana, siempre nos dicen mañana, van dilatando una situación que perjudica, sin lugar a duda, a los trabajadores, al trabajador más informal. Hay un amparo que hizo la PDH y que tiene que resolverse, creo que en el día de hoy. ¿Sabes algo de eso? Sí, sí, y espero que se resuelva con carácter de urgente, porque lo que ha hecho Chubut es una vergüenza, una discriminación y realmente nos ha perjudicado a todos y nos ha hecho perder mucho tiempo.